El siguiente golpea va para atrás, el siguiente golpea va para atrás, etc, etc, ¿vale? Pues, preparado, ya, bien, está bien el pavimento, así hay el pavimento de general, no, no, ¿cuándo? Venga, siguiente, rápido, pero más raso, más raso, rápido, 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 coge la bola hacia atrás, le toca a Gustavo, venga, échale a Gustavo, venga, mueveme para atrás, empezamos ya, venga. Para, para, para el momento, eh, para, 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 eh, yo ahora no tienes que entrar, eh, venga, Laura. No con el pie, venga, vamos, siguiente, venga, rápido, rápido, rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, rápido, 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 rápido! ¡Venga, rápido, 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 rápido Gracias.